... Hablar de Fuensalida es hablar de comercios... ...por ser un municipio de gran producción de calzado... ...y esto hace que Fuensalida viva de su actividad comercial... ...y de las actividades económicas que dependen de ello... ...por este motivo la policía local quiere prestarles... ...el mayor servicio en seguridad... ...e incluso en asistencia administrativa. Porque ya de por sí, bueno, estamos en una situación económica... ...un poco complicada, bueno, pues para ahorrarles costes... ...no es solo que vean a alguien que está dentro del local... ...que les puede infundir sospechas o alguien que está merodeando... ...sino, bueno, pues tienen dudas sobre la colocación de una terraza... ...sobre si necesita una persona que está en la cocina... ...el carnet de manipulador de alimentos... ...si quieren poner, por ejemplo, una terraza cerrada... ...los requisitos que necesitan, pues más o menos. Desde febrero lleva en marcha este programa de servicio al comercio... ...que aboga por las nuevas tecnologías... ...y una mayor comunicación con la policía local. ...en tener a mano una dirección electrónica... ...para poder contactar con el jefe de la policía... ...el cual lleva una PDA sincronizada con el correo... ...en cualquier momento, ¿no? Empezó tímidamente, pero al día de hoy... ...casi todos los comercios de Fuensalida... ...se han adscrito a un programa... ...que mantenga segura y bien administrada... ...a la principal actividad económica del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!